Y me robaron la paz Y me quedé sin cara a tierra Me cambiaron el destino Fuera de control Fue navegar a la deriva Y esperar un nuevo día Y al anochecer Supimos estar Tan lejos, tan cerca Abrazamos sangre al mundo Y no da su inmensidad Una obra vio, una esperanza Una noche de estas voy A goznar de un lugar Un lugar donde los vientos Nunca dejan de soplar Esta tierra, nuestro mar La bandera en su lugar Y las voces cantarán En la fría soledad Y quisieron jugar Y con el ancho de espada No sabieron una herida Ya veo soñar Ya veo soñar A mostrarle al mundo A mostrarle al mundo Y a toda la humanidad Un alcohol Una fragana Una verdad Una verdad Una noche de estas voy A mostrarle un lugar Un lugar donde los vientos Nunca dejan de soplar Nuestra tierra, nuestro mar La bandera en su lugar Y las voces cantarán En la fría soledad No 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 No